Solo bastó conocerte una vez Para que toda mi vida sea transformada Tu sello marcaste con fuego en mí Escuchar tu voz es inevitable Aunque a veces quiero abandonar Todo lo que me has dado Aunque a veces quiero caminar Lejos de tu mano Una vez más regreso a tu casa Una vez más te veo y tú me abrazas Me dices tú yo soy Te digo tú yo soy Una vez más regreso a tu casa Una vez más te veo y tú me abrazas Me dices tú yo soy Te digo tú yo soy Podemos acercarnos confiadamente A tu trono de gracia Tú estás con brazos abiertos Y hoy juntos te decimos Quiero vivir cerca de ti Yo no me voy a alejar Nunca me voy a alejar Quiero vivir cerca de ti Yo no me voy a alejar Nunca me voy a alejar Quiero vivir cerca de ti Yo no me voy a alejar Nunca me voy a alejar Nunca me voy a alejar Quiero vivir cerca de ti Yo no me voy a alejar Nunca me voy a alejar Hoy mi deseo es estar cerca de tu corazón Más cerca de ti Cantamos juntos Quiero vivir cerca de ti Yo no me voy a alejar Yo no me voy a alejar Nunca me voy a alejar Quiero vivir cerca de ti Yo no me voy a alejar Yo no me voy a alejar Nunca me voy a alejar Nunca me voy a alejar Hoy juntos me declaramos Y queremos permanecer Cerca de tu corazón, Señor Cerca de tu corazón, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video